Esto está grabando ya, sí, pues ya puedo hablar. Normalmente termino los vídeos aquí y hoy lo voy a empezar. Después de varias semanas voy a llegar hasta la sierra. Venir seguir conmigo y a ver hasta dónde llego. Está el día bueno, eh. Nubes guapas. Y por ahí está que quiere salir el sol. Pero no lo tengo claro. Ahí está el monje. Buenos días. Ahí te quedas. Nos vamos para la montaña. Ahí detrás dejo los molinos. Más de 30 minutos, casi 35, corriendo en subida sin parar. Estoy contento. La sesión de fuerza que hice el martes está haciendo su efecto. Hoy he empezado con unas agujetas que me he quedado loco. Pero, como siempre, una vez que ha entrado un calor, arreglado. Lo noto en las piernas, pero los pinchacicos que notaba al principio, ya no. Ahora que he salido de los molinos, viene de la pedazo de subida esta. En un principio la iba a hacer andando. Pero mira, hoy no me parece tanto, eh. Así que voy a hacerla trotando. Entonces, bueno, ahora lo veremos. Muy rápido he hablado yo. Porque, nada. Nada. Andando. En mucha tela. Hasta allá arriba. Y desde allí bajo. Venga. Vamos a hacerla andando, pero rapidico. Que la subida que me he pegado ha sido buena. En kilómetros cuatro y medio, eh. Muy bien. Y seguimos hasta la sierra. Realmente, ya estoy en la sierra. Pero como aquí hay tantas carreteras y tanto urbanizado, no es lo mismo. No tiene esa misma esencia que la montaña pura. Pero vamos. Que en la sierra es tuya. Uf. Aquí la tenemos. Está muy seca. Pero es bonita. Al fin y al cabo, es montaña. Seguimos, eh. Aquí tengo otra subida de las guapas. Hoy las pendientes muy pronunciadas. Andando, eh. Venga. Que poco a poco voy muy bien. Ahí tenemos el campanar. La bella ahora no se ve. La sensación que llevo bien las piernas me gusta mucho. Las siento duras. Apretadas. A ver si todas las semanas... Siempre digo esto. A ver si todas las semanas me saco una sesión de fuerza. Como la del martes. 58 minutos. En llegar hasta aquí. Perfectísimo. La última vez que vine. También fue un poco menos... De una hora. Y hoy la verdad. No pensaba que iba a bajar de 60 minutos. Pero así ha sido. Y aquí estoy. Voy a sentarme un rato. A disfrutar de la montaña. Iba a decir del silencio. Pero antes se escuchaba un helicóptero. Y ahora se escucha un avión. Pero se pasará rápido. Creo yo. Venga. Ahora nos vemos y empezamos la bajada. Arreglado. Más o menos tiempo a dejar de sudar. Aquí dejamos el pou de la med. Y empezamos a bajar. Por otro lado. No voy a bajar por el mismo sitio que subí yo. Para no hacerlo tan aburrido. Si en subir he tardado menos de una hora. Pues en bajar también debería tardar menos de una hora. Vamos a ver. Porque el camino por el que voy a bajar es un poco más largo. Eso sí. Ahí hay una bajada de las guapas. A ver qué tal se me da. Después de estas semanas. Aquí tenemos la bajadita. Aquí tenemos la bajadita. Y ya está. Siniquita. Sí. Eso que habéis oído ha sido un tropezón. Le pego con todo el dedo a una piedra. Es lo que hay. Venga. A seguir. Ahora ya. Todo bajada. Sí. Todo bajada. Ya no. No hay ningún reflecho ni nada. Ya está la casa. Mucho peor la bajada que la subida. Siempre. Estoy pensando en todo lo que me queda. Y se me hace largo. Pero con ganas. Y además. Se me están cayendo los pantalones todo el rato. Es que son viejos ya. Por mucho que me los aprieto. Nada. Se aflojan. Y ahora en bajada. Pues ya ves tú. Voy a tener que ir parando cada 10 minutos. Bueno. No pasa nada. Sin de la bajada. Para la técnica. ¿Para qué? Para apretarme los pantalones. Creo que de la manera que me los he apretado ahora. Ya no voy a tener que volver a parar. Arreglado. Venga. Vamos a acabar ya. Vamos a darle el toque final al día de hoy. Venga. De dos en dos. Más de 100 escalones. Ahí están. Arreglado. Hoy me ha costado terminar. Justo he terminado de subir las escaleras. Y me he tenido que parar un par de minutos. Pero aquí estoy. Con el entrenamiento finiquitado. Al final han sido 14 kilómetros. He redondeado. El resto lo estoy haciendo andando. Porque estaba ya. Finiquitado perdido. Y una hora 45. Con 550 positivos. Y arreglado. En mañana más. Nos vemos grabando ya. Entrenando. De viaje. Y siempre. Ahí detrás la tenemos. Nos vemos grabando ya. En la montaña. Venga. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!